Hola que tal amigos y suscriptores, te saluda tu servidor Eric Vega del canal Tuto Informática El día de hoy traigo para ustedes el siguiente tutorial Que hacer cuando tu equipo se traba, se congela, se pasma Aquí te voy a dejar algunos atajos más utilizados y esenciales para trabajar de forma rápida con tu equipo, sea laptop, sea PC Comencemos Ok, cuando nuestro equipo se congela es porque normalmente un programa ya no respondió, se quedó atorado Para ello vamos a trabajar con lo que son los atajos, los metacomandos ¿Qué quiere decir esto? Es la combinación de dos o más teclas que se van a ayudar a resolver un problema o a hacer una operación de forma más rápida Mi recomendación para trabajar con el equipo, si tu trabajas con el teclado vas a trabajar de forma más rápida Regresando al problema que es la solución, cuando tu equipo se pasme Vamos a utilizar el metacomando control shift escape Esto va a hacer que abras el administrador de tareas Aquí yo tengo tres que están trabajando ahorita Si algún programa me está congelando el equipo, la parte de enfrente te va a decir No responde, es decir, a un costado te va a dar la leyenda No responde Lo único que vamos a tener que hacer es finalizar tarea Para que ese programa que no está respondiendo se pueda cerrar Puedes intentarlo dos o tres veces hasta que se cierre Si de plano tu equipo se quedó congelado y ya no te dejan ni abrir el administrador de tareas Ni hacer de plano nada Lo que vas a realizar es mantener presionado tu botón de inicio Es decir, tu botón con el que enciendes tu equipo por tres segundos aproximadamente Hasta que este se apague Y vuelvas a comenzar entrando tu equipo Lamentablemente si haces esto y estabas trabajando actualmente y no guardaste nada Se perdería tu información Si quizás estás trabajando con algún programa de Office como puede ser Word, Excel Existe la autorrecuperación Que quiere decir esto, que cuando abras nuevamente ese programa Vas a poder recuperar ese archivo Antes de finalizar este atajo te quiero dejar otro más Que es Control-Alt-Suprimir Voy a elegir Administrador de Tareas Esto depende por el tipo de Windows que estés utilizando Bien te puede servir Control-Alt-Suprimir o Control-Shift-Scar Otro tip que te voy a dejar Ya sea atajo o ya sea metacomando como gustes llamarlo Es como eliminar un archivo de forma permanente Te voy a mostrar un ejemplo En este caso yo voy a entrar a mi carpeta de tuto informática En ella yo tengo varios archivos Cuando nosotros eliminamos un archivo Lo podemos hacer de diferentes maneras Dando un clic derecho e irnos a la opción eliminar O bien en tu teclado presionar la tecla suprimir Ok Ahora Cuando nosotros eliminamos un archivo No lo estamos eliminando Sino simplemente te está moviendo a la papelera de reciclaje Vamos a anotarlo Si yo le doy clic derecho y nos vamos a la opción eliminar Nos está mandando este archivo a la papelera La papelera normalmente la encontramos en el escritorio Es decir en la primer pantalla que aparece al iniciar el equipo En este caso aquí tengo mi papelera de reciclaje Vamos a dar doble clic Y este archivo aquí está Si yo de plano quiero eliminar este archivo Tendré que dar un clic derecho y eliminarlo Pero ojo Ya lo estás eliminando de tu papelera de reciclaje Ya lo estás eliminando Permanentemente De tu disco duro Entonces yo lo que voy a hacer es restaurar Y al momento de dar clic en restaurar Lo que está realizando es Regresar ese archivo A la carpeta original Es decir a la carpeta donde se encontraba Pero ahora Si tú ya sabes que vas a eliminar ese archivo De forma permanente Que ya no lo quieres Que ya no lo vas a utilizar Pues vamos a emitir algunos pasos Es decir el paso que elimines de tu carpeta Y que luego lo elimines de tu papelera de reciclaje Para ello vamos a utilizar el metacomando Shift y la tecla suprimir Y ahora Ojo con esta parte Porque aquí tu sistema operativo Te está indicando Que si estás seguro De eliminar este archivo de forma permanente Si yo le doy Clic en sí Este archivo ya no se va a ir a la papelera Sino simplemente ya lo estoy borrando Ok Ahora vamos a revisar algunos atajos Y algunos ejecutables De los programas que más podemos utilizar En una oficina En algún trabajo Para empezar a trabajar un poquito más Con nuestro teclado Vamos a comenzar con el programa de Word Para ello vas a necesitar Abrir tu ventana de ejecutar Y vamos a utilizar El metacomando Windows R Y Esta ventana te va a servir a ti Para abrir Programas Mediante su ejecutable Si tu escribas más El ejecutable Pues no lo va a abrir En este caso Vamos a empezar con Word Si yo quiero abrir El programa de Word Voy a escribir El ejecutable WinWorld Ya está iniciando Nuestro programa Ahora Vámonos con el programa De Excel Presiono nuevamente Windows R Y su ejecutable Excel Vamos a pasar ahora Al programa de Access Nuevamente Windows R Y escribimos El comando MS Access Ahora vamos a utilizar La herramienta De la calculadora Nuevamente Presiono Windows R Y voy a escribir Calc Bien Ahora veamos Algún metacomando Para cambiar Entre ventanas O programas Para trabajar De forma más rápida En este caso Yo aquí tengo abierto Dos archivos de Excel También tengo abierto Lo que es el Internet Y tengo abierto Lo que es el explorador De Windows Si yo deseo Estar cambiando Entre un programa A otro Vamos a utilizar El metacomando Al tabulador Esto va a hacer Que cambies De un programa A otro Es decir Que estés cambiando Entre ventanas Si te dejas Presionado La tecla Alt Y mantienes Presionando La tecla Tabulador Vas a ir recorriendo Los programas Que están trabajando Y te vas a detener En el programa Que desees Traer al frente Como por ejemplo Mi Excel Otro atajo Que te puede servir Dentro de Excel O dentro De tu navegador Es decir Para cambiar De un Excel A Excel O para cambiar De una pestaña De Internet A otra pestaña De Internet Vamos a utilizar El metacomando Control tabulador Para cambiar De una pestaña De Internet A otra O bien También dentro De Excel Va a suceder Lo mismo Vamos a cambiar Únicamente Entre cada libro De Excel Control tabulador Y ahí nada más Nos cambia Entre libros Bien Para finalizar Vamos a ver El metacomando De nuestro explorador De Windows Para ello Vamos a utilizar Lo que es El atajo Windows E Abre nuestro Explorador De Windows En esta ventana Vas a encontrar Todos tus archivos Que están en documentos Que están en imágenes Que están en música Entran los archivos De alguna memoria Si es que conectaste A tu equipo Entonces De forma más rápida Podemos presionar Windows Más C Otra cosa Que podemos realizar Dentro del explorador De Windows Es mover archivos Utilizando nuestro teclado Utilizando algún atajo En este caso Voy a abrir Alguna ventana Más En este caso La de Tutu Informática Y voy a abrir Otra que diga Descargas Si yo por ejemplo Este video Que tengo aquí Que dice Tutu Informática Lo quiero mover De una ventana a otra O es decir De una carpeta a otra Pues Hay diferentes formas De hacerlo En este caso Lo vamos a realizar Con nuestro teclado Y para ello Vamos a utilizar Control X Para cortar este archivo Vamos a pasar A la carpeta actual Y vamos a presionar Control V Y de esta manera Este archivo Podemos moverlo De una carpeta a otra Bueno y para ti Se despide Se despide Su servidor Eric Vega Te recuerdo Que si aún no estás Suscrito a este canal O es el primer video Que has visto Te invito a que te suscribas A este canal Dejes tus comentarios Le des un like Si el video te ha gustado Y compártelo Con tus amigos Adiós 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 Adiós